Continuamos con el caso de Micaela, Leandro Monjo, que es representante de la Junta de Gobierno y la situación de Micaela. Dice que pone su vehículo para hacer algún viaje, asegura que va a construir un mejor lugar para Micaela. Y que mismo será quien verifique la obra para que se lleve adelante. Me dijo alguien decir cuántas Micaelas habrá en distintos puntos del país, en tantos lugares por ahí olvidados. En este caso tuvo esta posibilidad de que el caso sea mediático. Y bueno, dice que va a llevar adelante la obra y la va a controlar para que Micaela pueda tener una condición de vida digna. Esto no es el presidente de Junta de Gobierno de ese lugar. Sí, bueno, nosotros en teoría ya la vinimos llevando hace bastante ya. ¿Qué le diría? 4 o 5 años atrás la vinimos llevando a la chica, a Marianela, con su hija. Le venimos pagando viajes a Paraná, yo le daba los pasajes. Por ahí le pagaba un remique, la llevaba de la ruta, todo, de un muchacho que trabaja ahí, para que le haga el tratamiento a la nena. Y bueno, ese es un punto. Y segundo punto, yo le construí una pieza, 4x4. Bueno, cuando yo también después era seguir, hacerle un bañito más, un bañito y un comedor. Pero la situación por ahí que pasó, que nosotros no tuvimos que hacer cargo de camino y todo, medio que se nos juega atrasando un poquito. Pero nosotros nunca la abandonamos a ella, siempre estuvimos al frente, todo. Incluso ahora mismo, además, estamos pagando todos los traslados, yo la llevo, la traigo, todo. Y bueno, por medio del hospital también se le consiguió la silla de ruedas. Y así que siempre estuvimos al frente a ella, nunca la abandonamos, todo. Y bueno, en el tema ahora de la vivienda, nosotros ya hemos hablado con la ministra, con el senador, todo. Y bueno, ya pedimos la ayuda necesaria para hacerle una cocina, comedor grande y un baño instalado dentro, adaptado para la nena. ¿Esto tiene fecha de inicio? ¿Sabe más o menos cuándo se puede llegar a empezar a construir esta casita? La casita adaptada que necesita justamente Micaela. Sí, mire, no le puedo decir, pero ¿cuánto antes? ¿Cuánto antes? Porque nosotros lo oprimimos como emergencia, ¿no? Así que estamos en espera, yo calculo que, no sé, ni bien tenga noticia, ya vamos a ir, lo vamos a ir comunicando a ustedes hoy, vamos a ir llevándole la materia a ella, incluso yo me tengo que hacer cargo de la mano de obra, la Junta, así como me hice cargo la otra vez de la mano de obra de pagarle también cuando hicimos otra visita, así que yo calculo que en un periodo de 15, 20 días estaríamos ya arrancando todo. Bueno, así que es un buen compromiso esto que hace la Junta de Gobierno, en construir esta casita a Micaela. Sí, 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 es un compromiso y junto con el senador y la ministra y todo, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque siempre lo hacemos en todo, en toda nuestra jurisdicción, asumimos todos los compromisos, ¿no?, que nos corresponden, así que vamos a ir, ni bien tengamos la noticia de los materiales, de las cosas como son, vamos a agarrar y ya vamos a arrancar enseguida la obra y le vamos a hacer la casita de manera que se merece. Bueno, muchas gracias y bueno, seguramente nos vamos a estar dando una vuelta más adelante para ver cómo vienen las cuestiones de las obras y cómo viene avanzando todo esto. Sí, no, al contrario, agradecerle a ustedes y bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar, yo estoy a disposición de todo y cómete y quédese tranquilo, nosotros vamos a seguir siempre trabajando al lado de nuestra gente, así que ni bien si yo tenga novedades de la vivena, yo lo voy a estar avisando y después nosotros estamos llamando otro día pagando todo el viaje y todo y estamos al frente de todo, nos pusimos al frente de todo para, pero sí, nosotros no somos, yo siempre dije en la Junta, nosotros vamos a seguir ayudando a la gente, todo siempre como lo venimos haciendo, pero a nivel, o sea, por bajo perfil, por ahí no tenemos mucha prensa, ¿no?, como hacemos siempre y así que, bueno, tranquilos y vamos a seguir al frente siempre.